Tú crees que yo soy tonto, que no me recuerdo, pero lo que no sabes, eres que perdí la cuenta. Buenos días a todos. Ya nos despertamos. Me hicieron un examen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi amor. Sí. Necesito que hablemos. Sí, yo también lo necesito que hablemos